Viene gente Si, vamos a cagar un sartito Sumos la grita, sumos la grita No, vamos a cagar el tiro Vienen, están acá, están acá Están acá, están acá Están acá, están acá Se fueron, se fueron muros En serio, maté a uno, las conchas humanas Son un rey gay, que pete que son las conchas humanas Maté a uno ¿Qué? ¿Sabías? Eh, WTF, mirá Me reí la gay, que onda WTF Me reí la gay, ¿me ven?